¿Qué es el funcionamiento de los 5 quirófanos recuperados del bloque médico quirúrgico? El propósito de este proyecto es que vamos a desarrollar cirugías de 7 de la mañana a 7 de la noche en estos quirófanos con el fin de reducir la lista de espera de los pacientes que acuden al hospital escuela y que por alguna razón ha dejado de ser operados o intervenidos y resolverle su problema que presentaban en su momento que recibieron la atención médica. La idea es realizar de 120 a 150 procedimientos quirúrgicos a la semana para que en un mínimo de 6 a 10 meses nosotros sacamos resuelta esta lista de espera de los pacientes del hospital escuela con los cuales tenemos una deuda y que debemos cumplir. Se van a hacer intervenciones de diferentes especialidades quirúrgicas con los recursos del hospital. Ya estamos preparados tanto con los recursos médicos como el equipo de apoyo de cirugía, de enfermería que nos van a facilitar este proceso. La doctora Barahona, como jefe del centro quirúrgico, nos va a ampliar respecto a esta situación. ¿Cuáles son las situaciones anestésicas? ...alestésicas, si necesitan otro tipo de evaluación también se les enviará y después de esto se les programará para que vengan a operarse ya sea en la mañana o ya sea en la tarde de acuerdo al servicio quirúrgico al que están asignando. ¿De cuánto es amor, doctor? Realmente la cantidad de pacientes la determinan cada uno de los cirujanos, los cuales tienen en su listado muchos de estos pacientes que han acudido varias veces a la consulta externa para que se les dé una solución para sus problemas quirúrgicos y gracias a Dios ya se lo vamos a comenzar a dar. Los pacientes serán citados el mismo día de su cirugía, se les guiará hacia los quirófanos, posteriormente se les realizará su evaluación nuevamente, se les operará y después se les dará de alta del mismo centro quirúrgico del programa de cirugía ambulatoria para que puedan irse para su casa y descansar. Se les dará una cita de evaluación post quirúrgica que la determinará el cirujano que lo operará y después él vendrá a sus evaluaciones como siempre.